Estamos aquí a punto de entrar a un culto, al culto de esta tarde y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos aquí preparándonos para este culto de este día. Ayúdame, amigo, acércate a donde escucha este sonido. Ven, está a punto de empezar el culto, está a punto de empezar y tú vas a escuchar la palabra de Dios. Cuando la gente hace reparto de comida, de ropa, se llena y alcanza las cosas, pero cuando es palabra de Dios nadie se acerca. Pero vendrá un día, vendrá un tiempo en el que van a querer escuchar palabra de Dios y palabra de Dios ya no habrá para el hombre, sino juicio, fuego abrazador para esta tierra. Malaquías 4 dice que viene el día en el que todos los impíos, todos los pecadores serán estopa para el fuego. Si no te arrepientes, mi amigo, si no aceptas al llamado, lo creas o no lo creas, serán estopa en el infierno en aquel día. No importa que los testigos de Jehová te digan que no existe el infierno, el infierno es real. El infierno existe, mi amigo, pero también existe el cielo para los que le creen. También hay vida eterna para el que le recibe, el que cree en mi palabra, dijo Jesús, tendrá vida eterna. Te hacemos la invitación, amigo, escapa del infierno, escapa de las llamas de fuego. Apocalipsis dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al fuego. Esto es real, Jesús nunca mintió y Jesús habló de dos hombres, habló de un rico y habló de un pobre. Aquí no importa tu dinero, no importa tu carro, no importa la casa, no importa que sea el presidente Obama, si no se arrepiente a sus millones, no van a servirme de nada en el infierno. El infierno dice que él gozaba en el paraíso, él estaba en una vida eterna, él estaba en un gozo del Señor en el seno de Abraham. ¿Cómo está Barón? ¿Tu salud? ¿Tu salud? ¿Se gozó ayer? ¿Se gozó? Ahora podemos sentar adelante y de vuelta. ¿Se gozó ayer? ¿Tu cuenta el culto? Sí. Mi lengua, el infierno ¿Se gozo ayer? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Jonathan Fuente ¿Se gozo ayer? Sí, me gozo mucho ¿Cómo estuvo el culto? Bendecido Bueno, bueno, y ahora también va Ahora está De él Es para los adúlteros, es para los borrachos, es para los fornicarios, es para los homosexuales Pero el cielo, la vida eterna es para todos ellos que un día se arrepienten También es para ti si vienes a este lugar Aquí está la vida eterna Jesús dijo, aquel que esté sediento venga y beba gratuitamente Aquí está el agua para ti, mi amigo Aquí está el agua que tu alma necesita Aquí hay pan para tu alma Aquí hay vida eterna, mi amigo Acércate a este lugar Acércate, mi amigo